Hola chicos, hoy es Halloween y hemos preparado un vídeo, madre mía, terroríficamente especial que es la historia de toda la zona de Thundermessa, Phantom Manor, Big Thunder Mountain y en general la historia de Frontierland. Bienvenidos a Thundermessa, ¿qué te vas a hacer? Bienvenidos a Thundermessa. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Dani y estoy aquí en Disneyland París para contaros una de las cosas que más me gustan y más disfruto cuando vengo aquí a los parques Disney y es entrarme de esas historias y de esas curiosidades que envuelven algunas de las zonas temáticas de Disneyland París. Si hay algo que haga especial a este tipo de parques temáticos de Disney es que todas las atracciones, todos los restaurantes y en realidad casi todos los elementos que están en un parque temático de Disney tienen una historia detrás y una narrativa que incluso en algunas ocasiones está conectada entre sí, entre varios restaurantes o entre varias atracciones. Bueno, en este caso os voy a contar la historia de Frontierland y Phantom Manor. Así que qué mejor plan aquí en plena temporada de Halloween de Disneyland París que se está celebrando este año hasta el día 7 de noviembre de 2021 que contaros esos secretos y esas historias que siempre han envuelto en mucho misterio y en mucha magia la Phantom Manor y todo Frontierland aquí en Disneyland París. Hace muchísimos años, allá por el año 1849, esto era una tierra, pues un valle tranquilo, un valle donde reinaba la paz. Era un valle donde había una montaña llamada Big Thunder Mountain que imponentemente presidía toda la zona de Thunder Mesa. Incluso estaba habitada por nativos, que todavía se pueden ver algunas tiendas de esos indios nativos que habitaban Fazer Mesa. Pero ocurrió una cosa, llegaron aquí los colonos con la fiebre del oro y comenzaron a excavar y a buscar metales preciosos para hacerse ricos en muy poco tiempo. Este pasado glorioso se puede ver reflejado todavía en el suelo de la zona. Que vais a ver, por ejemplo, las pisadas de los caballos con la forma de la herradura o también vais a ver la marca de los carromatos del lejano oeste que circulaban a toda velocidad por la ciudad de Thunder Mesa. La montaña Big Thunder Mountain, que además los nativos pensaban que estaba protegida por una deidad, por una divinidad llamada Thunder Beat, como el pájaro del trueno, fue atacada por estos colonos que encontraron una veta de oro, una mina de oro en su interior. Decidieron explotarla y entonces aquí en Thunder Mesa comenzó la fiebre del oro y empezaron a llegar colonos y más colonos y más personas en busca de oro, en busca del metal precioso que todo el mundo quería para hacerse rico. Claro, eso también trajo aquí muchísimos avances. Trajo el barco de vapor, como hoy en día, por ejemplo, podemos ver el Mark Twain o el barco Molly Brown dando la vuelta alrededor del lago de Frontierland y también trajo, por ejemplo, el ferrocarril de vapor. Todos esos avances hicieron que la ciudad prosperase y llegaron numerosos edificios nuevos a la zona de Thunder Mesa. Podemos destacar, por ejemplo, el Lucky Nugget. Diamond Lily era una cabaretera, era una bailarina que se encontró con una enorme pepita de oro y fundó este local que tengo detrás mía y que hoy en día vosotros lo podéis disfrutar como un restaurante de comida rápida aquí en Frontierland. En aquel entonces, cuando Thunder Mesa existía, este local se convirtió en un teatro de cabareteras. E incluso también aquí en Thunder Mesa había sitios para los forajidos, para los pistoleros, para los maleantes y tenían el Last Chance Café, que era un local donde se reunían y donde de vez en cuando había algún que otro malentendido que acababa con un tiroteo. Y hoy en día todavía podéis ver las huellas de aquellos tiroteos en los carteles de lo que ahora es un restaurante de comida rápida llamado Last Chance Café. Otro de esos negocios que florecieron con la fiebre del oro fue el local llamado Silver Spur Stiff House. Aquí se reunía la élite de la nobleza, bueno, por llamarlo de alguna manera, la élite, la cumbre de todos los empresarios de Thunder Mesa. Y entre ellos destacaba un señor, un magnate de la minería, el señor Henry Reveswood. Este señor era dueño de una compañía minera llamada Big Thunder Mining Company, que era la que explotaba las minas de la Big Thunder Mountain precisamente. Era un señor multimillonario que decidió construirse una enorme mansión y una lujosa mansión en la colina de Thunder Mesa que mejores vistas tenía a todo el pueblo y a la montaña. Que actualmente esa mansión, que en aquel entonces se llamaba Ravenswood Manor, hoy la conocemos como la Phantom Manor. Pero por qué, madre mía, con el miedo aquí, o sea, yo estoy aquí, bueno. Pero por qué conocemos hoy en día esta mansión como Phantom Manor, no que tiene de misteriosa. Aquí vivía Henry, Henry Reveswood con su mujer. Tuvieron una hija, una hija que la llamaron Melanie. La belleza de Melanie era conocida en todo Thunder Mesa y tenía miles y miles de pretendientes. Intentó casarse en más de una ocasión, pero cada vez que iba a casarse, su pretendiente tenía una desgracia, un accidente y acababa falleciendo. Así que Melanie nunca se podía casar. También además que su padre era un poco especial y el señor Henry Reveswood no quería que su hija se casara con nadie. Ningún pretendiente era lo suficientemente bueno para Melanie. Seguieron pasando los años y un día parece que la montaña se enfadó. Se enfadó porque ya sabéis que la estaban perforando, había una mina de oro en su interior y la montaña ya decía a los nativos que estaba siendo protegida por un dios. Bueno, pues un día hubo un terremoto enorme y murió un montón de gente. Entre ellos moría Henry Reveswood y también moría su esposa. Y Melanie, tras perder a sus padres, se quedó huérfana. Pasaron los años y Melanie conoció a otro pretendiente y esta vez ella, bueno, dentro de su tristeza, era feliz porque sabía que no había nadie que se pudiera oponer a ese matrimonio. Lo preparó su celebración, que la iba a celebrar justamente dentro de su mansión. Llegó el día de la boda, el día de la ceremonia, Melanie se arregló, se puso guapísima un traje de novia blanco, llevaba sus ramos de flores en la mano, todo el salón estaba decorado con un banquete increíble, pero de pronto los minutos se convertían en horas y las horas en días y los días en semanas. Y ese pretendiente, ese novio de Melanie, una vez más, nunca jamás apareció. Melanie, desesperada, se quedó vagando días y días, semanas y años, vestida de novia dentro de Phantom Manor. Si os habéis montado en Phantom Manor, sabréis que hay un fantasma vestido con una chaqueta y con un cuello, con un sombrero, que siempre está presente. ¿Sabéis quién es? Pues os lo voy a contar. Ese fantasma que podéis ver actualmente en Phantom Manor, pues ese señor no es nada más y nada menos que el fantasma de Henry Ravensburg. El fantasma que a día de hoy sigue atormentando a Melanie, porque si os dais cuenta, en el recorrido por la atracción, aparece en innumerables ocasiones. Hay muchas cosas que os tenéis que fijar si os montáis en Phantom Manor y que cuentan la historia de Melanie y cómo intentaba casarse con sus pretendientes. Por ejemplo, en el ascensor que nos baja al principio de la atracción, en la sala del pre-show, podemos ver, por ejemplo, el trágico destino final de cuatro de los pretendientes de Melanie. Y también, durante todo el recorrido, podemos ver varios retratos de Melanie vestida de novia. Incluso podemos verla a ella, a su espíritu, pero podemos ver que casi siempre va a estar acompañada del espíritu de su padre, del espíritu de Henry Ravensburg, que no quería que se casara con ninguno de sus pretendientes. Ahora estamos en el cementerio de Phantom Manor, el cementerio de Thunder Mesa, donde de vez en cuando podemos escuchar el aullido de un coyote y donde podemos visitar algunas de sus tumbas. El cementerio se llama Wood Hill y eso es debido a un homenaje a esos trabajadores que morían con las botas puestas, esos mineros y esas personalidades que murieron también en el terremoto. Los daños de ese terremoto pueden verse también aquí reflejados en el cementerio. Y además aquí podemos ver las tumbas de tanto de Henry como de su esposa, de los señores Ravensburg, los dueños de la mansión encantada. Y aquí también hay una tumba que da un poco de yuyu porque es como un enorme enterramiento donde si acercáis la oreja podéis escuchar nada más y nada menos que los latidos de un corazón. Y por cierto, os voy a contar una curiosidad del cementerio de Frontenland. Aquí, algunas de las lápidas de este cementerio llevan inscritos los nombres de algunos de los Imaginers que crearon esta zona de Frontenland en Disneyland París allá por el año 1992. Y muy atentos también por la noche a las ventanas de la Phantom Manor porque de vez en cuando hay una presencia o un fantasma que se pasea por sus ventanas y da un poco de yuyu. Así que tenéis que estar muy atentos si venís aquí para verlo. Bueno, y ahora sí. Ahora que sabemos la historia de Frontenland y cómo todo está conectado, estamos sentados en el restaurante Silver Spur Stighouse que está inspirado en el lujoso y el glorioso Oeste. Aquí es donde se reunían los grandes magnates con el señor Henry Ravenwood para hablar de su negocio con la minería y con el oro. Es un restaurante que actualmente podéis encontrar en Frontenland. Pertenece al plan de comidas Roof y hoy os vamos a contar qué tal se come aquí, cuánto cuesta y si nos gusta o no nos gusta. Además es curioso porque creo que es el último restaurante de comida de mesa de los parques de Disneyland París, el último y el único que nos faltaba por probar. Así que lo vamos a probar hoy y vamos a hacer nuestra valoración. Tienen un menú que el precio son 30 euros si es entrante y plato principal y si queremos un menú con postre de 30 euros pasa a 40. Estos precios son sin bebida pero bueno, en nuestro caso nos van a poner, gracias a que tenemos el pase anual nos van a poner un cóctel sin alcohol gratuito de bienvenida y luego para comer pues pediremos como siempre una jarra de agua que aquí en Francia son gratuitas por ley y que para pedirlas si queréis hacerlo y no gastar dinero en bebidas que aquí son bastante caras pero una jarra de agua del grifo se pronuncia Ancagapdó. Entre los entrantes destaca por ejemplo la ensalada vegana para todos aquellos que sean veganos o vegetarianos que tiene aguacate, tomate, frijoles rojos, tiene pimiento, cebolla, proteína vegetal picada y vinagre de citifos. Pero nosotros vamos a pedir Jesús una ensalada César que tiene pollo asado, huevo duro, jamón y tal, aguacate también tiene y yo voy a pedirme el surtido vaquero como entrante que trae quesadillas de carne de cerdo, alitas de pollo, jalapeños rellenos de queso, puñuelos de cebolla, pimiento relleno de queso de cabra, guacamole y totopos que son los nachos. Esos son los entrantes que tienen muy buena pinta. Y luego los platos he de deciros que todos los platos vienen servidos con guisante, maíz asado y patatas con hierbas. Y luego de platos principales vamos a destacar por ejemplo la brocheta vegana, también una brocheta de verduras para los veganos y vegetarianos. Y luego tenemos por ejemplo filetes de carne de ternera de falda escocés o costillas de cerdo ahomadas a la barbacoa con compota de cebolla y tomates cherry. También hay pollo marinado, hay salón asado y bueno, en definitiva estos son los platos que hay principalmente en la carta. Por supuesto también tiene postre que luego ya lo veremos al final y también tiene menú infantil. El menú infantil incluye también entrante, plato principal y postre. Tengo que decir una cosa, creo que es la primera vez que aquí en Dinelan París antes de tomarnos la comanda nos preguntan si tenemos intolerancia o algún alérgeno a alguna de las comidas que se pueden comer aquí. Yo he comentado que no puedo comer spicy y me ha dicho que lo va a tener en cuenta a la hora del menú por la sugerencia y demás. Entonces bueno, también hay un punto a favor que el servicio que te va a servir la comida conozca la intolerancia o las alergias que hay en la familia que viene aquí a comer. Así que me parece un punto positivo. Hay que ver lo guapo y amarillo que sale Jesús en este restaurante. La luz súper amarilla. Recordar que en todos los restaurantes de mesa si tienes un pase anual y un pli-ti o pre... o... Máje Plus también me está archivando. Y si tenéis un cóctel gratis que esto pues sirve de bebida. Lo que pasa que ya dicen los drink canteros. Pues definitivamente me mola mucho este restaurante. Nos han puesto la jarra barra jarrón de agua gratuita. Y me ha llegado ya a mi entrante. Son muchas cosas pero viene una de cada. Viene con un buñuelito, una alija de pollo, una quesadilla, un par de arroz de cebolla, el tomate relleno y los totopos con guacamole. No. Mmm. Es como un jalapeño relleno de queso. ¿Y pica? No. La verdad es que... nada de lo que lleva. El plato este de los vaqueros pica. He probado ya la alija de pollo y no picaba tampoco. Ni el guacamole pica ni el jalapeño tampoco pica. La verdad es que la ensalada era muy completa. Tenía queso roquefort, huevo duro, tiras de pollo, tenía bacon, tenía... el plato de Dani, el guacamole estaba buenísimo, no picaba nada. Creo que ha sido un acierto total porque nada picaba, estaba todo muy bueno. Yo me hubiera pedido el plato este combinado, la verdad. ¿Qué tal las costillitas? Bueno, he probado y no pica, parece. ¿Seguro? Pero me da un gustirrini. A ver. No sabéis, el día que yo probé por primera vez una mazorca al horno o a la brasa, lo que disfruté. Me encanta. Es una cosa que me palpita las va a colocar. Las costillas no pican. Lo que pasa es que como les decía a Jesús, como están ahumadas a la brasa, pues tienen un toque casi un poquito picante, pero también no son picantes. Están muy ricas, la verdad. Y son, sobre todo, como siempre aquí tienen las costillas, muy generosas. Son mucha carne, mucha, mucha, mucha carne en la calle entre las costillas. Mira, es el postre de Bully. Es súper guay como una tartaleta y es una crema con sabor a palomitas de maíz y es que trae palomitas de maíz y está muy chulo porque está cubierta la tartaleta con una especie de capa de chocolate que tiene el dibujo, ¿no? El diseño como de la chaqueta de Bully, creo que es. Y además también trae la estrella del... Ah, no, la estrella no. trae el sombrero de Bully, que guay. La verdad es que yo nunca vengo a vivir una tarta con sabor a palomitas de maíz. Vamos a ver si es verdad que sabe a palomitas de maíz. Es una tartita que dentro tiene como una crema blanca que será lo que sabe a palomitas de maíz. A ver. Y además de saber a palomitas de maíz, sabe también a esos barquillos de galleta que se le ponen en los helados al corte. Eso es como una barra de helado. Tú le pones la galleta y luego te lo comes. Bueno, pues ese sabor que le queda a la galleta cuando se humedece y se empapa de helado a eso sabe en la tarta. O sea, no me preguntéis cómo lo han hecho, pero a eso sabe. Y nada, chicos, espero que os haya gustado este vídeo que hemos visto aquí en Disneyland París para esta noche de Halloween tan especial en la que hemos querido dedicarle este pequeño homenaje a uno de los lugares más mágicos de todo Disneyland París que es la tierra del Frontierland con todas las conexiones que hay entre la Phantom Manor, la Deep Thunder Mountain y todo Thunder Mesa. Espero que os haya gustado el vídeo y si es así, pues nos gustaría que nos dierais un like y que os suscribierais a nuestro canal. Y también tenemos que agradecerle a toda nuestra comunidad de More Magic Fantasy, de More Magic Dreams y de More Magic Infinity. Joaquín y Sara, Karol, Magdalena Enríquez, Beatriz Baca, Cristina, María Lafuente, Inés Mateo, Carmen Pérez Benito, Caro y Fran de Huelva, Beatriz Gordillo, Matute Bruno, Sandra Álvarez, Lois Ana Clay, Johan Arbois, Clara Begué, Ruz Rivera, Mirta Padilla, Francis López, Irene Gil, Chaso, Alfonso, Javier Hernández, Luis LCR y Jessica Torrado. Así que nada, chicos, muchas gracias por esta magia, nos vemos en el próximo vídeo de More Magic, ¡Chao! ¡Chao!